pues bueno amigos como posiblemente ya vieron en el título del vídeo en el vídeo de hoy vamos a reparar algunos detalles que tiene el mustang como por ejemplo el lip ya está muy maltratado está golpeado la pintura ya se levantó obviamente pues de los baches o de los topes por x o y razón y pues creo que falta pintarlo repararlo lijarlo que quede bien ahora también tenemos las luces estas rtr me parece que se llaman que van en la parrilla ahorita vamos a probar si es que le quedan ya que yo las había comprado desde hace tiempo pero no se les había puesto por varias razones porque pues una vez le calé y la verdad no quedaron pero creo que haciendo adaptaciones como perforando la parrilla si se pueden poner entonces ahorita vamos a ver eso pero primero lo que nos truja chencha que es reparar ese lip que se ve horrible para mi gusto así tal y como está ahorita entonces creo que va a quedar muy muy bien y no sé les dejo aquí todo el proceso todo el progreso y pues para que lo vean en fin continuamos con este vídeo pues ya lo levanté ya lo tengo en torres y el progreso que se va a hacer es quitar todo quitarle el original y quitar ese que le puse yo lo vamos a quitar cosa que es una tarea pues de mucha paciencia ya que le puse muchísimos muchísimos tornillos entonces pues ahorita lo que vamos a hacer es ver por abajo cuántos tiene tiene todos estos tornillos este es el que yo puse ahora vamos a quitar el original que está en la parte de arriba que viene siendo todos estos igual son como unos 10 y pues en fin vamos a la obra bueno para quitar el lip o 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 lip el original hay un pequeño detalle ya que no sólo hay que quitar los tornillos que tienen la parte de abajo sino hay que quitarlas la tapa esa que hay entre el motor para poder sacar o sea para poder tener acceso a los tornillos que están arriba del lip y ahora sí se sale toda la pieza es un desmadre entonces creo que eso no lo vamos a evitar lo que vamos a hacer es encintar todo eso y después vamos a empapelar obviamente hay que lijar la pieza entonces primero encintamos lijamos y ahora sí pintamos la pieza es más fácil y así nos evitamos muchísimo trabajo ya está empapelado y algo que hice primero fue empapelar con cinta en la parte de abajo primero puse una cinta y luego puse el periódico para que la pintura no alcance a pegar a la pintura roja del carro entonces no queremos eso hay que sellar bien las orillas y pues bueno eso es primordial en fin ahora sí dijimos lo y también pero yo creo que primero dejamos esas piezas y pues pintamos las pues bueno amigos ya lo estoy despintando bien es y quitando la pintura lo estaba lijando pero no se le cae la pintura tan fácil entonces le estoy quitando el exceso de pintura con la espátula lo vamos a le vamos a quitar toda la pintura esta negra aquí se le ve como se está cayendo y después de eso lo vamos a volver a lijar para que quede liso y ahora sí lo vamos a pintar pero bueno ahorita que terminemos esta pieza pues ya se las muestro ahí está ya lijado vean eso y obviamente falta lavarlo falta pues hacerle varios detalles pero ya quedó por fin quería que vieran esta pieza porque pues ahora vamos con todas esas y pues de ahí vamos por el lift del mustang entonces en fin continuemos y ahorita que termine todas las piezas y las tenga listas para preparar pues les dejo unos clips de pintura finalmente elige todas las piezas y pues si ya están listas obviamente para pintar y eso no es todo también tenemos ya la del mustang pintada que es esta parte de abajo no pintada más bien lijada apenas se va a pintar ya está preparada y pues en fin solo de aplicarle unas capas de pintura así que vamos a dar algo que vamos a pintar también es el logo de gt vean cómo está ahí descarapelado no es pintura es plastidib es pintura removible entonces lo vamos a remover ahorita con gasolina y le vamos a poner pintura acrílica pero pues el chiste es que quede mejor pues bueno amigos ya está aquí pintado vean ese acabado los también las piezas ahora sí pues quedó muchísimo mejor obviamente entonces lo que vamos a hacer ahorita es instalar todo otra vez de vuelta lo voy a acomodar de nueva manera para que quede un poco más adentro ya que no creo que no quiero que se vea tan exagerado como estaba entonces lo vamos a corregir y pues a ver qué tal queda espero que se vea igual agresivo pero en fin a ver cómo queda y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya quedó bien como quería verlo Como les dije quedó más adentro Porque pues Se veía muy exagerado, muy salido Pero pues ya por fin está como lo quería Porque pues estaba muy maltratada la pintura Entonces Hay otra cosa que le vamos a poner Que son los estribos Son Estas partes Y ahorita las vamos a colocar Ya finalmente terminamos Y la verdad ya ando en la calle Y pues la verdad Creo que quedó bastante bien Bastante chulo Por fin yo le quería hacer esas correcciones Que les decía Y pues obviamente lo metí un poco más Para que no se viera exagerado También pusimos Pues las aletas estas de a un lado Ojo Aún no está terminado Simplemente lo puse ahí con unos tornillos Pero no está terminado Porque vamos a pintar el estribo También de negro brillante Para que haga juego Luego vamos a comprar unos espaciadores Para sacar un poco más la llanta Ya que todo esto es una línea Que se debe seguir Y pues las líneas Y las llantas se ven metidas Entonces eso no va con Con el estilo del carro No lo hacen ver chido Entonces pues bueno Son cosas que se van a corregir Sé que les dije Que íbamos a poner las luces Este Las led En la parrilla Pero pues ya no alcanzamos Ya que si va a ser un video Súper súper largo Entonces pues sí Lo verán en otro video Así que no se desesperen Suscríbanse Denle like Déjenme ahí abajo en los comentarios Que tal les pareció Y nos vemos hasta la próxima